Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En un operativo liderado por agentes del CTI de la Fiscalía y Gaula del Ejército Nacional, capturaron a siete funcionarios del INPET que laboran en la Penitenciaría de Altima y Llana Seguridad de Valledupar por presuntos actos de corrupción al interior de dichos centros carcelarios, por delitos relacionados con el ingreso de elementos como zincar, bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, armas cortopulsantes, entre otras. Los capturados enfrentan el delito de concierto para delinquir agravado. Los capturados fueron Wesley Palacios Mena, Henry Rendón Henao, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, Edgar Alejandro Martínez, Andrey Alejandro Durán Sánchez, Jaime Alonso Herrera Flores, Henry Fernando Novoa, este último capturado en la ciudad de Florencia. Atención porque la mañana de hoy, martes 30 de noviembre, fue enviada a la cárcel judicial de Valledupar, Rosa Virginia Laguna Alamilla, implicada en el caso de abuso sexual a jóvenes a cargo de la Fundación Fundinat, operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tres reconocimientos importantes hizo la Asamblea del Cesar en el día de hoy. Estoy muy feliz, muy agradecida con cada uno de los diputados y las personas que estuvieron acompañándonos esta mañana. Ya hice proceso de inscripción en la Universidad de los Andes. En 2021 inicié con la competencia nacional por la cual recibí esta exaltación en Ibagué, que campeona en salto largo, única prueba la que realicé. La verdad es más que un reconocimiento para mi persona, es un reconocimiento a toda la institucionalidad, a la Policía Nacional, a todos estos policías que madrugan. En la institución educativa Milchades Cantillo Costa, la administración municipal hizo entrega de baterías sanitarias en el plan de mejoramiento de infraestructura educativa. Tenemos 4.300 niños en esta institución, dentro de los cuales vamos a tener dos baterías, una para varones y otra para niñas. Fueron 1.200 millones que hemos venido invirtiendo y por supuesto que aquí lo que se beneficia es la ciudadanía. Significa bienestar, significa comodidad, significa respeto por nuestros estudiantes. José Mario Rodríguez Barriga del Partido Conservador, Raúl Romero de Cambio Radical y Ricardo Quintero Baute del Centro Democrático fueron escogidos para la mesa directiva de la Asamblea para el periodo 2022. El reto es salir a los municipios, tener el contacto con los líderes, con los concejales, con los alcaldes del Departamento del Cesar. La Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Terán, tras una auditoría realizada en el contrato de prestación de servicios de la recolección de basura que actualmente ejecuta ASEO del Norte, evidenció varios hallazgos que generan un detrimento en la capital del Cesar a través de la empresa Endupar. Hoy martes, vence la contratación de la empresa que suministra los alimentos a los internos de las diferentes cárceles de Valledupar. Así lo aseguró la directora de la cárcel judicial, Enilda Vásquez. De PNP Servicios, la empresa que le suministra los alimentos a este sectorial, que es el sectorial 17, donde entra la tramacúa, la cárcel judicial, el ejército, la cárcel del batallón del ejército y la permanente. A las instalaciones de la morgue de Codazzi, fue enviado el cuerpo de Eduardo Berrío Rodríguez, quien fue hallado sin vida en las estribaciones de la serranía del Pericá, con dos heridas con arma corto pulsante, una en la espalda y otra en la cabeza. A juicio, será llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el ex comandante del batallón La Popa de Valledupar, Hernán Mejía Gutiérrez, por los llamados falsos positivos, cuando fugía como jefe de la unidad militar. En un operativo liderado por agentes del CTI de la Fiscalía y Gaula del Ejército Nacional, capturaron a siete funcionarios del INPET, que laboran en la Penitenciaría de Altima y Llana Seguridad de Valledupar, por presuntos actos de corrupción al interior de dichos centros carcelarios, por delitos relacionados con el ingreso de elementos, como zincar, bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, armas corto pulsantes, entre otras. Los capturados enfrentan el delito de concierto para delinquir agravado. En un operativo en conjunto entre el Ejército y la Fiscalía, fueron capturados siete guardianes del INPEC, quienes serían parte de una banda delincuencial Red de la Grande, responsables de varios casos de extorsión en el país, principalmente en los departamentos del Cesar y La Guajira. Los detenidos son Wesley Palacio Mena, de 33 años, conocido con el alias del Nietzsche, Henry Rendón Henao, de 27 años, alias Henry, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, de 30 años, alias Cangrejo, Edgar Alejandro Martínez Arias, de 33 años, alias FASPI, Andrey Alejandro Durán Sánchez, de 33 años, alias Chaval, Jaime Alonso Herrera Flores, de 24 años, alias Micolor, Henry Fernando Novoa Martínez, de 29 años, alias Henry. Este operativo se desarrolló en diferentes barrios de Valledupar, donde residían los funcionarios, quienes serán judicializados como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos. De acuerdo al reporte de las autoridades, los guardianes dentro de la mencionada estructura tendrían como rol el ingreso de elementos como celulares, sincar, cargadores, sustancias alucinógenas, cocaína, marihuana, drogas sintéticas, armas cortopunzantes, bebidas alcohólicas, entre otras, aprovechando su condición de funcionarios del INPEC, dragoneantes del Centro Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la Tramacúa, desde donde se coordinaban las llamadas telefónicas, mensajes WhatsApp, texto, presencias y entregas de documentos, panfletos, identificándose como integrantes de los GAO, ELN, Clan del Golfo, Urabeño, Rastrojos, Autodefensas, AUCE, Gaitanistas, exigiéndole grandes sumas de dinero a cambio de no atentar en contra de la vida de las víctimas o de brindarles una supuesta seguridad. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Atención, porque la mañana de hoy, martes 30 de noviembre, fue enviada a la cárcel judicial de Valledupar, Rosa Virginia Laguna Lamilla, implicada en el caso de abuso sexual a jóvenes a cargo de la Fundación Fundinat, operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La procesada, identificada como Rosa Laguna Lamilla, se encontraba inicialmente privada de la libertad en los calabozos del CTI de la Fiscalía, debido a que en la cárcel judicial el patio de las mujeres estaba con la capacidad máxima. Es de anotar que Laguna Lamilla fue capturada junto a su esposo, Robert Fernández Tobar, ambos gerentes de Fundinat. También fue detenido Lenín Fernández Tobar, quien fungía como coordinador de dicha entidad. De acuerdo a los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, al parecer, el directivo se habría aprovechado sexualmente de una de las menores del hogar de paso, al someterla a observar la manera en que sostenía relaciones sexuales con su esposa. Asimismo, habría accedido carnalmente sobre otra menor de la fundación. La denuncia la instauraron por la declaración de las víctimas. Los abusos se habrían cometido al interior de la fundación, ubicada en la Casa Campo Las Marías, en la capital del Cesar. La Fiscalía igualmente investiga si la entidad está involucrada en otros hechos delictivos. Esta organización suscribió un convenio con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para operar un hogar de protección para niños en Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Tortas Negle Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Atención Quien venda o compre chance y juegos de azar ilegales Incurrirá en prisión de 6 a 8 años Y recibirá multa de 500 a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes Juega limpio Comprar chance y apuestas legales trae mayores beneficios Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios Y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial Que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Tres reconocimientos importantes hizo la asamblea del Cesar en el día de hoy Saludos de felicitaciones también Que nos orgulleces a todos por llevar en alto hoy la educación de nuestro departamento del Cesar La verdad que solo decirte que nos llena de mucha alegría de mucho cariño que estés aquí con nosotros Y sé Andrea que vas para cosas grandes y ahí vamos a estar nosotros respaldándote Estoy muy feliz, muy agradecida con cada uno de los diputados y las personas que estuvieron acompañándonos esta mañana ¿Qué vas a estudiar Andrea? Medicina, por favor de Dios ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué hiciste tu proceso de inscripción? Estoy en eso, ya hice proceso de inscripción en la Universidad de los Andes, estoy esperando De todos modos no es una decisión 100% decisiva, estamos esperando Feliz y agradecida por todo, por siempre tenerme en cuenta y hacer este acto de exaltación Cuéntanos un poquito en resumen de lo que hiciste este año, 2021 2021 inicié con la competencia nacional por la cual recibí esta exaltación en Ibagué Quedé campeona en salto largo, única prueba la que realicé Luego comenzaron las competencias departamentales, municipales, regionales y así sucesivamente Luego vino la competencia nacional en Bucaramanga La cual quedé campeona con medalla de oro en salto alto y subcampeona en salto largo La verdad es que más que un reconocimiento para mi persona es un reconocimiento a toda la institucionalidad A la policía nacional, a todos estos policías que madrugan, que dejan en su casa, a su esposa, a sus hijos Para hacer un trabajo importante con la comunidad, para brindarles toda esa seguridad Toda esa grandeza que tienen estos hombres y mujeres policías La verdad es que es un reconocimiento a la policía nacional Llevaré esta medalla con mucho orgullo, con mucha distinción Y la verdad que me siento muy agradecido por este reconocimiento que ha hecho la Asamblea Departamental del Cesar Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos En la institución educativa Milchades Cantillo Costa, la administración municipal hizo entrega de baterías sanitarias En el plan de mejoramiento de infraestructura educativa Estamos dándole cumplimiento a todas aquellas condiciones adversas que teníamos en las instituciones En este sentido prometimos que íbamos a hacer un mejoramiento de las infraestructuras educativas Específicamente en baterías sanitarias Con una gestión que venimos adelantando junto con la administración municipal Con el gobierno nacional representado por el Ministerio de Educación En esta ocasión estamos haciendo entrega de unas baterías sanitarias totalmente nuevas Para la institución educativa Milchades Cantillo ¿Cuántos niños se ven beneficiados? Tenemos 4.300 niños en esta institución Dentro de los cuales vamos a tener dos baterías Una para varones y otra para niñas En ese sentido dándole cumplimiento también a los protocolos de bioseguridad Que representa el retorno presencial a las instituciones educativas Materializamos los sueños de muchos niños, de muchos jóvenes Que querían su batería sanitaria Y que de la mano de la rectora hemos hecho un importante trabajo Escuchando a la comunidad, fueron 1.200 millones que hemos venido invirtiendo Y por supuesto que aquí lo que se beneficia es la ciudadanía Definitivamente Dios es grande, Dios es hermoso con nosotros Gracias señor secretario por tenernos en cuenta Gracias al doctor Medio Castro por haber puesto sus ojos en el Milchades Cantillo Hoy Milchades Cantillo está de fiesta Y celebramos que vamos a inaugurar nuestra batería sanitaria Tenemos batería sanitaria en un óptimo estado Para el buen funcionamiento de nuestros estudiantes Que son nuestra esencia Nuestro querer es que ellos estén bien Y a eso le ha apuntado el señor secretario de educación En compañía de nuestro alcalde Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia La Contralora Municipal de Valledupar Mariflor Terán Tras una auditoría realizada en el contrato de prestación de servicios De la recolección de basura Que actualmente ejecuta Aseo del Norte Evidenció varios hallazgos que generan un detrimento en la capital del Cesar A través de la empresa Endupar La Contralora Municipal de Valledupar Mariflor Terán Tras una auditoría realizada al contrato de prestación de servicio De recolección de basuras que actualmente ejecuta Aseo del Norte en Valledupar Evidenció varios hallazgos que generan un detrimento patrimonial al municipio de Valledupar A través de la empresa Endupar Según el informe de auditoría realizado por Mariflor Terán y su equipo En los 20 años de operación del contrato de Aseo Endupar Solo ha recibido la suma de 465.446.288 pesos Lo que es irrisorio frente a las utilidades obtenidas por Aseo del Norte en ese periodo Que alcanzan las cifras de 300.000 millones de pesos Lo anterior evidencia la falta grave de gestión de Endupar Para exigir la entrega de las utilidades de ese contrato Toda vez que es socia de Aseo del Norte con un 10% de las acciones Pero no solo eso Aseo del Norte en 2008 decidió dejar de cobrar el servicio de Aseo a través de la facturación de Endupar Y se pasó a Electricaribe Desconociendo el pago del 3% del recaudo a Endupar Tal como quedó establecido el año 2000 Cuando se hizo la contratación del servicio de Aseo De acuerdo a la auditoría realizada por el equipo que lidera Mariflor Terán en los 20 años Aseo del Norte, que es la misma dueña de Interaseo Ha dejado de entregar a Endupar por concepto de utilidades y del 3% del recaudo de la facturación Unos 12.500 millones de pesos Que habrían servido para atender las necesidades de la empresa De los cuales solo cobró cerca de 500 millones de pesos Lo más grave del asunto Es que Endupar ya no podrá cobrar esos 12.000 millones de pesos Porque las cuentas prescribieron Perdiendo de esta manera una importante suma de dinero Tendrá la Procuraduría General de la Nación que revisar si aún existen responsabilidades disciplinarias De los gerentes que pasaron por Endupar los últimos 20 años Y no exigieron el pago a la empresa Aseo del Norte Pero también deberá investigarse si existe alguna posibilidad legal Para que Aseo del Norte pague ese dinero Y el municipio no pierda tan importante recurso Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Nº 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 José Mario Rodríguez Barriga del Partido Conservador Raúl Romero de Cambio Radical Y Ricardo Quintero Baute del Centro Democrático Fueron escogidos para la mesa directiva de la Asamblea para el periodo 2022 Gracias a Dios y a la unanimidad de los compañeros de la Asamblea Logramos obtener nuevamente la presidencia de la corporación El reto es salir a los municipios, tener el contacto con los líderes, con los concejales, con los alcaldes del departamento del Cesar Hemos tenido dos años donde los presidentes han hecho una gran labor, pero han tenido la oportunidad de poder sacar a la Asamblea, a los pueblos, al contacto con las bases y eso es lo que queremos proponernos para el 2022 Con los compañeros de mesa, ¿no? Con los compañeros de mesa directiva y en fin, con los 11 diputados del departamento del Cesar Queremos articular con los diferentes concejales del departamento, con los alcaldes las principales problemáticas Y ojalá en estos dos años que hacen falta, trabajar de la mejor manera para sacarle el mejor provecho En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a LICA, calle 22, número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet Al mejor precio, con la mejor calidad Comunícate en nuestro call center Al 300-912-0669 O visita nuestras oficinas Superlink, tu mejor opción A las instalaciones de la morgue de Codazzi Fue enviado el cuerpo de Eduardo Berrío Rodríguez Quien fue hallado sin vida en las estribaciones de la serranía del Pericá Con dos heridas con arma corto pulsante Una en la espalda y otra en la cabeza De acuerdo al reporte de las autoridades policiales del departamento del Cesar La víctima fue hallada en dicho territorio El cual limita también con Venezuela Al parecer, Berrío Rodríguez fue muerto en el país vecino Y se desconoce los móviles y los autores materiales del hecho sangriento La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de integrantes de la Sijín de la Policía Nacional Y posteriormente fue conducido a la morgue donde efectuaron las labores forenses Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios Y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial Que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro A juicio será llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz El excomandante del Batallón La Popa de Valledupar Hernán Mejía Gutiérrez Por los llamados falsos positivos Cuando fungía como jefe de la unidad militar A juicio será llevado por la Jurisdicción Especial para la Paz El excomandante del Batallón La Popa de Valledupar Coronel retirado Hernán Mejía Gutiérrez En el proceso que lleva en su contra por su participación en los llamados falsos positivos O crímenes extrajudiciales Cuando fungía como jefe de la unidad militar La sala de reconocimiento de la JEP Ordenó el traslado del expediente del exmilitar Imputado por el Tribunal de Paz Dentro del caso 03 De la unidad de investigación y acusación huiga de la JEP La orden de traslado se dio luego de que Mejía No reconociera su responsabilidad De los hechos que son estudiados Por el caso 03 subcaso Costa Caribe Que abarca lo ocurrido entre 2002 Y 2005 en el norte del Cesar y sur de la Guajira En esos años se presentaron Como resultados operacionales legítimos Los asesinatos y desapariciones Forzadas de personas señaladas De pertenecer a las guerrillas En medio de una alianza criminal entre militares Y paramilitares A Mejía se le atribuye responsabilidad En 75 asesinatos cometidos por el Batallón La Popa Entre enero de 2002 y diciembre de 2003 Cuando él era el comandante de dicha unidad militar Personal de la estación de policía de Becerril Adelantaron en las últimas horas La detención de una persona Este resultado se consigue mediante Labores de registro y control Donde es capturado John y Alexander Bermúdez Fuentes De 39 años de edad Quien se movilizaba en un vehículo color rojo Por el delito de hurto por medios informáticos Y semejantes Y se logra la recuperación de 1.500.000 pesos Por lo anterior Se le hacen saber sus derechos como detenido Y posteriormente es conducido Hasta las instalaciones de la URI en turno Donde es dejado a disposición De la autoridad competente Como presunto responsable por este delito Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento y comunicación Para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites Llegó la época más linda del año La Navidad Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Despierta el sentimiento navideño Llena tu casa de luces y colores Con los miles de adornos que tenemos para ti Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos Quirnaldas Vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia En Promociones El Poderoso Encuentras la mejor variedad en juguetes Peluches Y todo para esta Navidad y fin de año Estrena Al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans Blusas Camisas Pantalones Ah Y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso CNC El Paso y La Loma Sintonizanos en la frecuencia 4 de tu cable operador Tecnopaso CNC El Paso y La Loma CNC El canal de nuestra gente Hoy martes vence la contratación de la empresa que suministra los alimentos a los internos de las diferentes cárceles de Valledupar Así lo aseguró la directora de la cárcel judicial Enilda Vásquez Este martes vence la contratación de la empresa que suministra la alimentación a los reclusos de Valledupar La directora de la cárcel judicial Enilda Vásquez dijo que la encargada de las comidas a la cárcel La Tramacúa La permanente central, la URI y los detenidos del batallón La Popa Tomaron la determinación de no continuar provisionando los alimentos por la cantidad de inconvenientes que se han presentado con los internos en la cárcel La Tramacúa Toma la contratación de la empresa de alimentos de TNP Servicios La empresa que le suministra los alimentos a este sectorial que es el sectorial 17 Donde entra la Tramacúa, la cárcel judicial El ejército, la cárcel del batallón del ejército Y la permanente, el banco Magdalena también Y el sectorial de acá de este lado de la costa Y esta mañana estuve hablando con la UFET Y entonces me dice que están haciendo negociación con otro proveedor para ver si empieza a trabajar mañana Ellos están resaltando la situación Es una preocupación que nos causa a nosotros Porque si se va a la empresa Ellos le dieron 15 días de prórroga Pero ellos no aceptaron, dijeron que no, que se iban hasta mañana Entonces ya me dijo esta mañana de la UFET El doctor Rodríguez Que ya están haciendo los trámites y las diligencias Para que entre la nueva empresa ¿Que no va a continuar la misma? ¿O no consiguen todavía? ¿Que otra empresa va a hacer? ¿Va a surtir los alimentos? Si, nosotros no Todavía yo no tengo el nombre de la otra empresa Que va a hacer los alimentos por acá A brindarnos alimentos los que te eres Pero la otra empresa no quiere seguir con nosotros Porque está aburrida por la situación delicada que está en Atramacúa Ha tenido muchos problemas en Atramacúa Y entonces no quieren seguir con el contrato El contrato se les termina Y no quieren ni siquiera dar los 15 días de prórroga Si esta mañana me decía eso El doctor Freddy Rodríguez Me decía que ya tenían Contraladar la contratación Prácticamente lista con la otra empresa Para que empiece ellos a partir del primero La funcionaria aseguró que existe preocupación Porque hasta el momento no se ha contratado con la otra empresa Que va a suministrar la alimentación No, esperemos que si lo firmen Que la UFPE Porque nosotros Eso le pertenece a la UFPE La UFPE tiene que resolver No la situación de la alimentación de los PTL De los diferentes establecimientos Entonces eso sería un caos para nosotros Porque una preocupación Yo estoy preocupada por esa situación Pero esta mañana me dio el parque Tranquilidad el doctor Freddy Rodríguez Y me dijo que ya estaban para contratar Que ya el primero venía a la otra empresa Y se contrataba Que no había problemas Tenía que preocuparse De los internos De las diferentes cárceles Y Dios mediante Ya después Iniciar otra empresa Si señor Eso fue lo que ellos me manifestaron El primero de diciembre Iniciar otra empresa Pero de no darte De no firmar el contrato ¿Qué podría pasar? Bueno Emilio No me quiero adelantar A los acontecimientos Ya eso es El a usted Tiene que respondernos A nosotros Y resolvernos Informarnos a su debido tiempo Hagan esto O dar las directrices O se hace esto O vamos a contratar Con esta persona Mientras tanto O se va a hacer Esta va a ser la solución Estamos esperando Que ellos Mañana me llamaron Y me informaron Que ya estaban resolviendo Que la preocupación No fuera tanto Porque ya estaban resolviendo La situación Para los alimentos De los PTL ¿Cuántos internos hay En la carta inicial? Hoy tenemos 666 Un mal número El número de la bestia Pero tenemos 666 Ah no 666 no Hoy le recibimos 5 A la permanente Entonces tenemos 671 Ah Incluyendo las mujeres Incluyendo las mujeres Tenemos 97 mujeres O sea Que no hay hacinamiento En la carta inicial Bueno En el momento Hacinamiento Si lo hay Siempre ha habido hacinamiento Porque esta cárcel Está para 256 Pero no Como los anteriores De ese que teníamos 1100 1200 1302 Y así sucesivamente Está hasta la cárcel Está tranquila Se puede convivir Que ese grupo de personas Que se pueden convivir En los patios No tenemos problemas No tenemos COVID Gracias a Dios Indicó que posiblemente Diligencia la documentación Este martes Para empezar con el otro proveedor Manifestó además Que por ahora Solo están recibiendo Condenados Y que no hay hacinamiento Como en otras ocasiones Es de señalar Que los centros De reclusión No cuentan Con el personal Especializado en nutrición Para garantizar La adecuada selección De la comida Para los internos Con el fin De lograr Que los jóvenes Salgan masivamente A participar De los comicios Electorales Que se desarrollarán En todo el país El próximo 5 de diciembre La registraduría especial De Valledupar Inició la entrega De este documento A 109 estudiantes Que aún no se han acercado A reclamarlo Leonidas Acuña Alfonso López Pumarejo Colegio Nacional Loperena Loperena Garupal Consuelo Arrojo Noguera Manuel Germán Cuello Casimiro Maestre Cas Instituto Técnico La Esperanza Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo Nuestra Señora de Fátima Son algunos De los 31 colegios Oficiales A los que llegará La registraduría Como muestra De su compromiso Con los jóvenes Entre los 14 y 17 años Que desean ejercer Su derecho al voto Para elegir A su representante En los consejos municipales Y locales de juventud Un mecanismo De participación Concertación Vigilancia Y control De la gestión pública E interlocución De los jóvenes Ante la institucionalidad Para estas elecciones En el departamento Del Cesar Se instalarán 522 mesas Y 114 puestos De votación En donde se espera Se acerquen 336.752 sufragantes 168.835 mujeres Y 167.917 hombres A cumplir con esta jornada democrática A cumplir con esta jornada democrática Creada para que los jóvenes Entre los 14 y 28 años Elijan Entre los 1.303 candidatos Distribuidos en partidos políticos 124 listas Y 845 listas independientes 34 listas Y 283 candidatos Y miembros de procesos Y prácticas organizativas 33 listas Y 175 candidatos El delegado departamental Del Cesar De la Registraduría Nacional Del Estado Civil César Enrique Acuña Vergara Manifestó que Con la entrega De este documento Se espera que la juventud Se motive Y salga a las urnas Cabe resaltar Que esta es la primera elección Que se va a llevar a cabo Para los consejos municipales De juventudes Entre los 14 a 28 años Los llamados A participar Elegir y ser elegidos En estos consejos municipales De juventud Y por ser la primera elección Se requiere que haya una convocatoria Se requiere que haya Una participación masiva En los puestos de votación Este 5 de diciembre Y que sean ustedes Los jóvenes Los que comiencen a cambiar El rumbo del futuro De este país En estas elecciones Fueron designados 2,088 jurados De votación Que garantizarán La transparencia Durante la jornada En la que los electores Podrán revisar Su lugar de votación A través de la página web De la registraduría www.registraduría.gov.co Con el número De su identificación Opción Consultar Mi puesto de votación ¡Suscríbete al canal!